Desde junio del 2018 se dio inicio a la organización del recorrido por todos los países de Sudamérica con el fin de sembrar un árbol en cada país y dejar una red de ambientalistas vinculados al primer ejército ambiental del planeta, estrategia que busca apoyar al medio ambiente desde la voluntad y orden de los participantes. Hasta el momento se encuentran en todos los departamentos de Colombia y ahora en todo Sudamérica. Cabe resaltar que ya se había realizado un recorrido por los 32 departamentos donde positivamente se afianzó esta noble solución ambiental. Acabamos de hacer un recorrido por todo Sudamérica donde creamos una red de árboles, creamos también una red de ambientalistas, de activistas, de participantes de nuestro ejército ambiental donde les socializamos y les contamos de qué se trata esta idea que lleva ya 20 años en proceso y hemos llegado a muchos lugares, hemos conocido a muchas personas y estamos planeando realizar un siguiente viaje a Estados Unidos, a Canadá, a Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Panamá y llegar a todo el continente americano llevando esta gran idea. Es una idea que ustedes tienen que verla por sus propios ojos, buscándonos en Facebook, en el grupo de Facebook, Environmental Army of the Planet o Ejército Ambiental del Planeta. Abrazos a todos en Boyacá y Casanare. Queremos contarles nuestro paso por el país argentino, Buenos Aires, un lugar maravilloso, lleno de historia, su historia arquitectónica. Los casanareños Leonardo Cortés Niño y Rodrigo Roa Pineda, ambos ingenieros ambientales y motivadores activistas, iniciaron el recorrido desde la ciudad de Yopal hasta Santiago de Chile en mayo del 2019. Asimismo, estos dos profesionales con amplia experiencia en viajar con pocos recursos lograron recorrer todas las principales ciudades del sur del continente americano, llevando un mensaje de reconciliación y reivindicación con el medio ambiente, visitando países como Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.